Bienvenidos al sorteo número 6254 de Cafeterito Día para hoy sábado 5 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 0142, 0142. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en San José. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.